Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo estamos? Ya vamos a ver si vamos comenzando y creo que ya están llegando los demás. Este, bueno, bienvenidos. Vamos a comenzar ya la última semana que nos queda ya, las últimas cinco sesiones que vamos a compartir. Así es que, vamos a ver, les voy a ir dando, les voy a pasar el archivo con el que vamos a trabajar. Vamos a ver. Ahorita se los comparto. Vamos a ver. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los puedo molestar otra vez si alguien me manda algún mensaje. Me sale más rápido en vez de estarme buscando acá. Gracias, 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 Cati. Gracias. Ahí está. Bueno, buenas noches. Ahorita se los dejo entonces. Vamos a ver ahorita. Gracias. 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 ok, ahí está creo que ya se fue revísenme porfa se llama sección 16 Excel intermedio y vamos a ver si lo tengo por acá ya abierto para mostrarlo y vamos a ver vaya, creo que lo tienen ya ahí ¿verdad? ok, gracias gracias a ti vamos a ver creo que si lo estoy compartiendo yo ahorita no, no lo estoy compartiendo todavía vaya, hoy sí ahí está ese es el que tienen, ¿verdad? hola Miguel, buenas noches ahí se quedan trabajando bien, bien sí, hola excelente vamos a ver ahora el tema que toca ahora son aquí sale el diablo aquí sale el diablo ¿a dónde? no, no, no hola bueno, vamos a ver esta semana tabla dinámica pero hoy vamos a comenzar a ver las tablas tablas normales y después vamos a hacer una breve introducción a las tablas dinámicas ok las tablas como tal a ustedes el archivo ya lo tienen así que es igual a este pasémonos a la hoja 2 por favor que quiero que vean ahí algo este esta es si lo vemos de esa manera como lo estamos ahí percibiendo esta no es en sí una una tabla dinámica ni tampoco es una tabla normal no es una tabla de datos básica si lo queremos ver así de esa manera este es un lo llamamos más más bien como un cuadro un cuadro de datos lo que sucede es que la tabla como tal tiene su propia característica y cuando hablamos de tabla quiero que estemos bien bien conscientes de que tabla solo decir tabla no no encierra que todo es tabla dinámica no una tabla está así en la opción de tabla dentro del grupo de donde están las tablas dinámicas pero no es en sí una tabla dinámica sino que es una tabla de datos que todavía esta no es una tabla de datos si nos pasamos aquí a la hoja 1 van a ver esta si es una tabla esta si es una tabla ya de datos porque ya está convertido en tabla esta la hoja 2 la hoja 3 todavía no son tablas este como les digo llamémoslo cuadro de datos donde tenemos una pequeña basecita ahí con datos pero aún no son tablas mucho menos si no es tabla normal tabla básica mucho menos es cada tabla dinámica ok veamos primero las tablas para qué me sirven las tablas me sirven hablando aquí en la hoja de electrónica verdad esta me sirve a mí para poder crear una base de datos o tener una base de datos en la que yo pueda ordenar pueda filtrar pueda aplicar diferentes opciones según sean los datos que yo necesito o sea es como para poder llegar a un momento también a servirme para poder aplicar consolidaciones de datos como Excel está diseñado para que podamos manejar vastedad de información por eso nos da también las opciones en cuanto a las tablas para que nosotros podamos manejarlas de tal manera que teniendo esas tablas nosotros podamos extraer y aplicarle según la necesidad que queramos de extraer la información ok para que se vaya comprendiendo mejor si nosotros no vamos aquí a la pestaña insertar vaya vámonos a insertar vamos a ver que está el grupo de tablas como tal y ustedes ven que ahí tenemos tres opciones esta tabla dinámica tabla dinámica recomendada y esta una que solo dice tabla a tabla que es lo único que aparece ahí veamos cuáles son las diferencias porque puede ser que al aplicar una tabla o usted haya visto una tabla y dice pero esta es una tabla cualquiera veamos la primera por eso ya ven que ahí está eso como tal está como una ya es una tabla tabla de datos aquí esta sí podemos hablar que es una tabla de datos nos vamos a pasar a la siguiente que en la que estamos que este es nada más un cuadro con datos y a este lo vamos a hacer le vamos a aplicar ya el formato de tabla la forma este de irnos para aplicarla o hacer la tabla es yéndonos acá a la pestaña insertar y nos damos tabla vaya como así se aplica para el ordenamiento como para el filtro para la no tabla dinámica lo mismo va a ser para esta solamente que estén posicionados en cualquiera de las celdas que comprenden este cuadro de datos con solo que estén acá ustedes lo pueden convertir en tabla nos vamos aquí a tabla les aparece ahí crear tabla donde están los datos de la tabla hace la referencia a toda la matriz que tiene ahí y entonces algo también que es importante tomar en cuenta es acá donde dice la tabla tiene encabezados ya anteriormente algo habíamos hablado también de eso que hay que tener eso presente y dejarlo ahí con ese chequecito la tabla tiene encabezado si es que así es perdón entonces aquí le vamos a dar aceptar y ya nos va a aparecer eso ve hoy sí ya es una tabla de datos si nos pasamos a la hoja anterior vamos a ver que son parecidas ok voy a deshacerla voy a deshacerla para que vayan viendo la diferencia ya eliminé eso no ya no lo tengo como tabla vaya vean lo que porque lo que quiero que vean es esta es esta cosa yo le voy a dar más o menos esto así voy a seleccionar esta voy a seleccionar esta porque me pueden decir ah pero este yo lo puedo hacer de esta manera y lo puedo también hacer parecer tabla donde vamos marcando esto una sí una no claro nos va a llevar más tiempo hacer esto y dicen ok yo aquí le estoy aplicando esto y si yo vengo a ver la hoja anterior es parecido a lo que yo tengo así y ahí pensemos de que se van a ir aplicando a los demás pero qué pasa cuando en una en un cuadro de datos como este usted quiere agregar por ejemplo veamos una fila vamos a ponernos acá en esta en el ID 187 que creo que igual lo tenemos si yo selecciono esa fila que está ahí y le aplico o le inserto una fila miren qué pasa recuerden que siempre las filas al trabajar con las filas en Excel siempre va a ser fila superior y va a ser la columna va a ser columna de la izquierda siempre usted inserta una fila va a ser una fila superior o sea en la parte superior inserta una columna va a ser una columna a la izquierda entonces ahí ya me dejó eso vamos al otro me voy a posicionar acá por ejemplo en este en la fila 77 inserto la fila ve y me va a hacer esto que está acá me pone el color o el formato mejor dicho de una fila anterior eso es lo que hacen una algo así como como lo tengo acá si yo me voy acá a la otra donde está o en esta hoja el cuadro de datos que yo tenía ya está convertido en tabla entonces si yo me posiciono acá en la cualquiera que sea me voy a poner por ejemplo aquí en la fila 10 inserto una fila mire ya me tomó no me lo puso en el mismo color que tenía el anterior me voy a posicionar en esta para que me dé un color supuestamente me daría blanco ve pero él me lo va ordenando de esta manera así como lo estaba haciendo o sea pero no es solamente eso no es solamente el color no es el formato como tal que estamos viendo sino que ahorita vamos a ver eso va entonces a esta como ya vi que de nada sirve ponerle esto le voy a quitar lo relleno y ya vimos que la forma de aplicarlo es insertar tabla y todo lo demás queremos hacerlo de la forma más rápida que es como hemos estado nosotros viendo trabajar igual posiciónense en cualquier celda que sea pero antes de esto necesitan ustedes sí o sí estar seguros que ese cuadro de datos tiene justo la cantidad de filas y columnas que usted quiere trabajar yo creo que ya medio les había explicado eso en un momento si nosotros venimos y aplicamos o hacemos algo aquí en esta columna y después solo eliminamos los datos aunque ya no tengamos nada acá al aplicar de forma automática la selección para la tabla me va a tomar o me puede tomar esta columna cuando yo ya no tengo nada ahí y la otra es verificar también que tengamos todas las filas llenas que no vayan a ver ahí espacios que nos vayan a generar problemas si es que así lo queremos vale entonces la otra forma y la forma más rápida es la combinación de teclas una de dos bueno no sé si alguien lo tiene aquí en inglés no me acuerdo si alguien de ustedes tiene lo que en inglés pero prueben de las dos maneras una es que le dé acá control q y la otra control t cualquiera de las dos combinación de teclas control q q de queso y control t t de tomate cualquiera de las dos y va a seleccionar de un solo todo el cuadro todo el cuadro de datos otra vez debemos de ver esto que diga que la tabla tiene encabezado porque los tiene pues si no los tiene entonces ahí le ponemos que no pero en este caso tiene encabezados entonces le vamos a dar aceptar y hoy sí ya me lo convirtió en tabla hoy sí ya puedo decir que está convertido en tabla que es una tabla no es un cuadro de datos sino que es una tabla como tal si se va entendiendo hasta acá esto se entiende la diferencia que vamos haciendo entre lo que es un cuadro de datos que ya nosotros tenemos a una tabla de datos si no solo es el formato ese de color verdad sino que ya vamos a ir viendo que otras cosas tiene diferente si vamos a ver a la hoja 1 vean que es similar a lo que tenemos en esta otra hoja en la hoja 2 vean y van a ver ustedes que aparte de eso si se dieron cuenta si yo me posiciono en una celda fuera de la tabla me desaparece una pestaña ¿cuál es la pestaña que desaparece? ¿qué pestaña desaparece al quedarme fuera de la tabla? diseño de tabla diseño de tabla ¿verdad? muy bien gracias vuelvo a entrar y ahí me aparece la pestaña de diseño de tabla ¿qué tengo en esta pestaña? bueno vemos acá todas las opciones desde un estilo de tabla que yo puedo cambiarlo acá ahí están todos los estilos que yo puedo ir escogiendo que ya están predeterminados cualquiera de estos y tengo acá las otras opciones como opciones de estilo de tabla está el grupo también extenos de tabla herramientas y propiedades puedo yo quitarle y van a ver también ya lo hemos hablado de alguna manera que Excel está lleno de opciones de filtro por todos lados tenemos filtros por el mismo hecho de que podemos y vamos a manejar una serie de datos entonces vamos a consolidar datos y necesitamos como filtrar información para no tener diferentes cuadros sino que desde el mismo cuadro hacer todo entonces acá podemos nosotros si nos es molesto tener esto le quitamos siempre aquí en las opciones de diseño de tabla me aparece acá botón de filtro le damos clic y ya se quita el botón de filtro ya así ya aparece más un cuadro de datos ¿verdad? a excepción que no va a haber alguien o creo que venga alguien que vaya a empezar uno por uno estar haciendo aplicando ese color que al final si agregan más filas va a tener el problema que no va a quedar igual el formato esas son de las pocas cosas y de las menos importantes que se puede dar eso de las de las diferencias que se tienen al aplicar eso me regreso la hoja 1 aquí si tengo tengo todavía la misma información que tengo por defecto ya vienen esto y se ponen los estos las flechitas estas que son las que me permiten filtrar si yo veo el producto yo puedo filtrar aquí decirle bueno yo solo quiero estos productos acá lo voy a aceptar y ya me lo filtra y solamente eso eso tengo vuelvo nuevamente aplico todo el filtro y le digo que no quiero filtro y ya me hace eso ok ¿qué más hacen las tablas normales las tablas de datos normales bueno podemos nosotros vamos a quitar el botón de filtro acá le puedo decir la primer columna le doy clic acá y esa ya me la me le pone como una que le dijera le hace énfasis a esto a la primer columna al darle ahí si le pongo la fila de encabezado va a aparecer si le quito el chequecito ahí me desaparece si está con el chequecito aparece también tengo para la última columna quiero hacerle referencia que se vean más una referencia a la última columna le doy clic ahí y ya aparece eso columna con bandas me hace eso también miren son las cosas que se van cambiando fila con bandas ahí es eso lo que vamos haciendo son de las más insignificantes cosas que se van haciendo tienen muchas más cosas para poder hacer y ahorita vamos a ver voy a por ejemplo ahora a este ingresar o insertar más filas vamos a ver voy a dejar todavía la última hoja que es la que tenemos acá en donde está este cuadro de datos que no hemos convertido en tabla todavía está ahí tal y como lo teníamos si yo quiero insertar este como se llama una fila una columna ya sabemos nosotros cómo hacerlo desde la desde cómo se llama la opción más largo de irnos acá darle insertar en un contextual o hacerlo con la combinación de teclas pero si yo me posiciono acá por ejemplo yo tengo que estar acá seleccionando justamente la fila acá para darle el menú contextual y darle insertar si yo lo hago dentro de una de estas hojas que ya están convertidas en tabla me posiciono acá y vean que antes de salirme de la columna me va a aparecer esa flechita esa flechita a la derecha entonces yo le doy clic derecho acá le digo insertar le digo acá que yo necesito una fila y ahí me la va a agregar siguiendo el mismo formato que lo que le digo que eso es lo menos importante que está ahí que se mantenga el formato pero son de las cosas que se pueden hacer una de las cosas que se pueden hacer vamos a ver pasémonos a la primera que otra cosa de ventaja tiene el trabajar con tablas bueno veamos que cada una de ellas al convertirse esto en una tabla también puede asignarle un nombre por ejemplo acá vámonos a diseño de tabla y en diseño de tabla ahí le vamos a poner le vamos a poner un nombre ahí en la parte superior vean que dice nombre de tabla por defecto se crea tabla 1 en la siguiente que tenemos acá me aparece si me voy acá la tabla tabla 3 este me lo puso como tabla como tabla 3 y esta vamos a ver no tengo nada todavía verdad porque no la no la hemos creado entonces solo tenemos esas dos tenemos esta que se llama tabla 1 y esta que se llama tabla 3 podemos cambiarlo vamos a cambiarlo eso los nombres porque nos va a servir para lo que vamos a hacer vámonos en la hoja 1 y donde dice nombre de la tabla vamos a ponerle tabla pero vamos a ponerle según el año que tenemos ahí 2015 vamos a ponerle tabla 2015 que se refiere al año con el que se está trabajando acá nos vamos a ir a la hoja 2 y a este le vamos a poner tabla 2016 ok vamos con la última esta no la hemos convertido en tabla entonces esta vamos a convertirlo ya en tabla nos vamos a usar la hoja 3 cualquiera que les digo de las dos opciones como les digo no sé si les va a afectar la versión que tienen en inglés para los que tienen en inglés no sé si les funcionan las dos control Q en este caso miren hay que tener cuidado porque por ejemplo yo acá había seleccionado sin querer esas dos celdas y si yo aplico eso me va a tomar solamente eso entonces le doy cancelar debo seleccionarme que solamente tenga y nada más esté posicionado en una celda en una celda cualquiera dentro del cuadro de datos control Q ahí sí ve veo ahí que me hace la selección de todo esto le doy a aceptar y ya tengo eso no me interesa ahorita el botón de filtro así que le voy a quitar el botón de filtro y lo que podemos hacer también para que no estén todos iguales cambiémosle el formato a esto o el ¿cómo se llama? el estilo vamos a ver si buscamos un estilo ahí que sea un poco diferente solo para medio identificar y a este le vamos a poner tabla sería 2017 ok ya tengo ahí las tres tablas en cada una en cada una de ellas está en una hoja diferente en una hoja distinta ok teniendo esto vamos a ver ahora qué otra cosa podemos hacer con la tabla trabajemos de forma individual vamos a la hoja uno que donde estamos tenemos la tabla 2015 ahorita tenemos aquí la tabla 2015 vamos ahora en este caso a ver por ejemplo yo quiero ver los totales de las ventas que se han tenido acá entonces vamos a irnos al final de esto y normalmente nosotros hacíamos un autosuma desde allá donde veníamos nosotros donde teníamos datos numéricos y nosotros le poníamos que esto iba a ser igual a esto más esto más esto más esto más esto en una fórmula simple después que aprendimos y conocimos el autosuma que solo aplicamos aquí o lo hacíamos de forma manual que le decíamos igual suma y aplicamos todo esto o lo hacíamos con la combinación de teclas para poder agregarlo también de forma automática todo eso ya lo sabemos ok ahora al crear tablas o trabajar con tablas ya no tenemos que hacer esto solo nos posicionamos en esto y una de dos o bien le aplicamos de un solo igual suma o nos vamos acá dentro de la tabla diseño de tabla y le decimos nosotros que queremos una fila con totales y al aplicar la fila con totales ya automáticamente me va a devolver el valor de la última columna la suma de la última columna para no estar haciendo eso y estarle aplicando la función y no estar creando ninguna fórmula él automáticamente me crea eso y me pone acá los totales si yo me posiciono ahí ya veo que es el total de eso quiero no estoy todavía seguro de que esto así sea vamos a ver vamos a colaborarlo seleccionemos y vean que ahí el total de todo eso me da 641.774 es el mismo valor que yo tengo acá que es el de la suma pero no puedo hacer solamente para eso y no puedo hacer nada más el de la suma me posiciono acá esta fila ya forma parte de la tabla y si ustedes se fijan me voy a pasar a la hoja 2 y vean al final de esta de esta tabla miren esta esquinita es diferente y tiene como un iconito ahí tiene un dibujito en esa esquinita eso me indica que es una tabla entonces igual con solo que usted entre se posiciona dentro de cualquier celda va a aparecer la pestaña diseño de tabla con eso sabe que es una tabla regresémonos a la hoja 1 ok entonces aquí tenemos esto pero dice bueno esta es la suma no quiero la suma cambiémosle entonces y apliquemos nosotros acá un promedio ve sin estar haciendo nada sin estar creando fórmulas sin estar aplicando nuevas funciones me aparece eso dice bueno yo quiero nada más entonces el máximo quiero saber el máximo de ventas que se hizo de todas esas ahí lo tengo también quiero saber el mínimo ahí lo tengo ve todas estas funciones que tenemos acá son las que podemos aplicar a lo que tenemos aquí ya en todos estos datos esa es otra de las ventajas que se tiene con trabajar con tablas ahora bien usted dice bueno pero ese es en la última columna porque generalmente ahí es donde vamos a tener como los totales verdad pero dice bueno quiero saber por zonas quiero saber las ventas que se hicieron por zonas quiero saber el promedio aquí nos quedamos con la suma vamos a ver el promedio de esta le damos acá y mire que ahí me aparece o sea toda esa fila toda esa última fila me la activa y me la deja ya lista para poder tener totales porque yo ya le dije acá anteriormente en el diseño de tabla que yo quería una fila de totales y ese totales no es que sea nada más para la suma sino que aquí en este caso aplicamos el promedio que más podemos hacer bueno para los años no lo vamos a aplicar verdad porque son años podríamos poner acá en este por ejemplo usted dice pensemos otra vez hay un X cantidad de registros ahí no sabemos cuántos son los productos pero yo digo productos en total no sabemos cuántos hay y no queremos estarlo contando uno por uno entonces le venimos acá le ponemos recuento y ahí nos va a dar el valor de cuántos son los productos que se tienen todo eso en la misma fila en la última fila que se aplica cuando nosotros le damos la opción porque no viene por defecto no viene por defecto habilitado tenemos que darle ahí fila de totales para obtener eso y todo eso lo hacemos solamente cuando trabajamos con tabla ya con tabla de datos no una tabla normal no un cuadro de datos sino que una tabla normal se entiende hasta acá vamos bien con esto yo buenas noches hola buenas noches entré un poquito tarde pero esta es la sección 16 la sección 16 sí sección 16 este dijo que no habían estábamos en la 12 que no había 13 14 ni 15 creo yo o sí 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 porque ese mismo archivo no sirvió para correcto y en este caso solo son como datos que se pueden emigrar a las tablas como como datos o sea como aquí está lo que estoy viendo estos datos ya estaban aquí lo que lo que entiendo yo que se puede como aplicar la suma o sea sin hacer nada pues sin poner la fórmula ah sí 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 ya están ya están hechos o sea ya están hechas las tablas en este caso sí pero no quiere decir que usted no pueda crear sus propias tablas verdad podría ser que aquí tuviera este que nada más sea que precio y acá sea en otro que se ponga unidad y este sea precio unitario igual usted puede aplicarle la fórmula o sea como cualquier como cualquier celda usted puede aplicar tener una una un cuadro de datos y tener fórmulas que esté lleno de fórmulas y después ya lo puede hacer tabla sí ahí no hay ningún problema por eso no necesariamente es así como esto sí como usted dice aquí estos son son valores que ya están pero necesariamente están así porque podría ser de que usted arme su cuadro de datos aplique la fórmula donde tenga que aplicarlas y después la convierte en una tabla eso sí no hay problema de hecho podemos ver en el en el ejemplo puede ser que en algún momento dado también se da el caso que algunos tengan problema y ya no quieran trabajar con una tabla como tal así como esta y dicen no no me interesa y no me conviene estar trabajando con tabla porque me está dando algunas situaciones que no puedo trabajarlas como yo quiero entonces puede convertirla nuevamente a un cuadro de datos algo como nosotros le hemos llamado cuadro de datos entonces que tenemos que debemos de hacer me voy a ir a la última a la hoja 3 que también ya la habíamos convertido nos posicionamos en la en la en la tabla luego nos vamos a la pestaña de diseño de tabla porque ahí donde la única pestaña que tenemos con todas las opciones y luego le vamos a decir acá convertir en rango le damos clic acá me va a preguntar desea convertir la tabla en un rango normal y si así lo quiero yo le doy que sí me va a decir usted pero ahí no cambió nada todo está igual no no está igual el formato que tenemos ahí sí puede estar normal pero ya perdón el formato que tiene es el que hace la diferencia pero toda la tabla como tal está ya como un cuadro de datos normal ¿dónde lo puedo verificar? bueno puedo venirme acá tan simple como hacer esto y agregar o insertar una fila ya en ese punto ya vi que ya dejó de ser una tabla porque una tabla no me hace eso otra la más fácil sin hacer tanto usted posiciona en cualquiera de estas y la pestaña de diseño de tabla ya no aparece ya no está y entonces bueno pero entonces le quito todos los formatos así ahí sí tiene que quitar los formatos nos vamos acá y le decimos estilo de celda y le decimos normal y ahí quedó ya como que nada y ahí quedó una tabla normal no no tabla no cuadro un cuadro normal para que después de usted le venga a poner otra vez aplicar todas los formatos que usted quiera ¿sí? entonces sí se puede pasar de tablas en algún momento posiblemente tenga ese inconveniente y usted diga no quiero tenerla como tabla yo lo quiero como un cuadro de datos normal común y corriente entonces hace eso igual pueden en cualquier momento nuevamente llegar a hacer esto ¿qué manda? ¿cuál selecciona dijo el ingeniero perdón? ¿cuál selecciona de qué? cuando estaba en tabla y la quiere pasar como a datos normales ah ok espérenme lo voy a pasar aquí vamos a pasar la primera tabla ok ahí la tengo como tabla ¿verdad? solo se posiciona en cualquier celda y se viene acá donde dice convertir en rango ok y le va a preguntar si quiere hacerlo en un rango normal le dice que sí y el formato que le había puesto o el estilo mejor dicho el estilo que le había asignado ese queda igual ahí lo único que hace es cambiarle y quitarle todos los formatos que usted quiera pero ya deja de ser tabla si le dio ahorita ahorita ok pero ahí dice que le doy click en cualquiera de la tabla y de ahí le doy crear rango convertir en rango convertir en rango sí usted solo posiciona en cualquier celda que es lo mismo que estuviera que usted lo va a convertir en tabla dentro de cual de la del cuadro de datos en cualquier celda y ahí lo aplica ok vaya tenemos tres siempre yo tengo una consulta dígame dígame yo iba a mencionar el control q y no sé no quedó claro para qué se utilizaba no sé si era para convertir de una vez en tabla sí sí control q y control t t de tomate pero si está en una un cuadro normal solo se posiciona uno en una celda y lo último no lo escuché y como un cuadro normal se posiciona en una celda solo así ella se controla siempre me corto la última le entendí esto si estoy en un cuadro normal aquí y le doy control q me selecciona solo esto porque lo que tengo para convertir tabla tiene que estar siempre dentro o sea usted se quedaba afuera no es que pasa que lo oigo entrecortado no alcanzo a escucharle bien lo que me dice no sé si alguien me dio por mí estaba y daba con o control o convirtiendo porque por ejemplo yo aquí tengo esto este es un cuadro de datos normal si yo me posiciono acá le doy control me marca todo ya me lo marca y allí me dice que era tabla si yo le doy acá igual me muevo en cualquiera de esto le doy control t me lo va a marcar también me voy a insertar estando siempre dentro de esto y le doy tabla igual va a ser lo mismo en el caso este pero les decía si es una versión en inglés creo que una de esas dos combinaciones no le sirve la t creo que siempre le va a servir porque igual tabla o table creo que lo 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 tomo así de esta manera no sé no sé si como le digo como le digo si entonces creo que control t si le funciona control q no le funciona ah ya y que lo tiene en inglés usted claro creo que o alguna configuración diferente pero debería pero si funciona imagino que lo control t hola uno ya se la tabla solo que ahora y me puso me lo conviene espérenme espérenme es que entonces ya vi que soy yo del problema acá porque no los no los alcanzo a escuchar bien permítanme un segundo quiero ver si me cambio de red porque los oigo entrecortados permítanme ustedes no me oyen no me escuchan entrecortado espérenme me voy a cambiar bien yo sé que les estoy escuchando mal permítanme pero no está lloviendo por ahí no no yo creo que es señal del ISP aparte que mi máquina ya no quiere ya a esta hora ya no quiere ya está cansado y es lo que apenas es el lunes me quiero cambiarme esta cosa para ver si si es que yo si no los se oye bastante bueno a usted si lo estaba escuchando bien pero a Eric de repente si le escuché le escuché todo todo cortado espérenme solo quiero hacer la prueba aquí vamos a ver si me funciona veamos veamos vaya vaya vamos a ver si hoy dígame nuevamente que fue lo que hizo quiero ver si lo logro captar bien ahora es que yo estaba haciendo así tenía el cuadro normal y estaba intentando con control q pero no me no le faltaba hoy sí pero no tiene en inglés usted su 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 creo que sí lo tengo en inglés ah pues por eso es eso es es por el inglés igual que espérenme hay otra por ejemplo si usted hace una una búsqueda no lo no le va a funcionar con control b verdad si le da control b vaya aquí por ejemplo yo le doy control b me va a aparecer esto a usted no le va a funcionar con control b verdad que no hace nada si hace algo que le hace de hecho ya le voy a mostrar no se no da vuelta la cámara pero si si se toma si agarra control b buscar ah bueno pues algunas cosas son las que le han cambiado ahí si porque si fuera a ver todo todo en inglés ya tendría que ser la control f que es lo que me acaba de suceder también hace poco pero es por eso es por el por el por el como se llama por la versión pero si control t tiene que funcionar sin ningún problema ok vaya hoy si ya los estoy escuchando no estoy escuchando bien el problema del proveedor aquí bueno entonces vamos a ver que otra cosa podemos hacer de las cosas de las muchas cosas que podemos hacer digamos que usted quiere hacer vamos a ver usted quiere sumar nada más este los meses de 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 que febrero digamos que usted quiere sumar meses vamos a la hoja 1 creo que si tenemos los mismos valores así que nos va a dar igual a todo pongamos que aquí es febrero febrero eso va a ser nuestra nuestro criterio que vamos a establecer solo la suma de los totales de febrero entonces puede decir usted que diga ah sí pero para eso vengo yo acá y le aplico nada más los datos y me voy a filtro bueno el filtro acá esto ya lo habíamos quitado y le digo que yo solo quiero que aparezca febrero y ahí tengo eso y me va a dar el total sí es cierto no hay ningún problema lo puede hacer así como decir también vaya quiero no quiero hacerlo por mes sino que lo que quiero es hacerlo por producto y le voy a decir yo quiero nada más saber lo que se ha vendido en PC lo voy a aceptar y ahí tengo el total de las PC sí en la misma hoja no tengo problema para hacer eso pero cuando usted tiene hojas diferentes o tiene quiere tener un consolidado que ese también ya es otro tema de los consolidados va a necesitar otra hoja en donde esta la va a dejar solitas no la va a tocar la va a dejar ahí sin alterar nada y se va a una hoja nueva y hace un consolidado teniendo tablas es mucho más fácil lo voy a hacer acá para que se vea bien se vea mejor y se comprende no hacer tanta tanta vuelta entonces dice usted bueno quiero hacer la suma de todo de los totales pero nada más del mes de febrero entonces aplicamos acá cuál es la función que necesitaríamos aquí para eso de las que ya conocemos qué función es la que necesitamos sumar sumar no vamos a ver quién se acuerda contar no no igual suma ingeniero no porque lo que pasa que si le doy suma me va a sumar todo y eso va aquí va con criterio cuál es la función que sí exacto muy bien entonces vamos a poner acá igual sumar punto sí y entonces le decimos cuál va a ser el rango que se va a utilizar nosotros nosotros normalmente hacíamos esto verdad y decirle es acá y vamos a marcar todo esto que está aquí así como lo estábamos haciendo y como hemos estado acostumbrados a hacer otra vez lo estoy haciendo acá para que se entienda mejor pero este pensemos que va a ser en una hoja diferente una hoja independiente en donde quizás nosotros vamos a tener los 12 meses por separado se me ocurre algo tenemos 12 meses separado cada hoja es 1 de enero febrero marzo abril ahí están los 12 meses y esa es una hoja aparte y tiene sus productos entonces usted quiere no va a ser en ese caso sino que podría ser productos pero usted no quiere ir haciendo una por una entonces viene usted y le aplica igual sumar punto sí que es lo que necesitaríamos y otra acuérdense estamos en una hoja diferente no estamos en la misma hoja sino que estamos en una hoja ya X quizás hemos creado 20 hojas si estamos allá y le decimos sumar sí y aquí sí debemos de acordarnos el nombre que le dimos qué nombre le dimos a esta tabla le dimos tabla y si no se acuerda solo empieza a escribir tabla y ahí tenemos tabla 2015 que es la que le damos la que le la que estamos utilizando porque así le pusimos tabla 2015 le damos doble clic y en este caso me va a seleccionar toda la matriz porque yo aquí le estoy diciendo que es toda la tabla porque le pongo tabla 2015 y tabla 2015 es toda como que hubiéramos nosotros seleccionado todo y hubiéramos hecho una asignación de nombre se acuerdan cuando hicimos eso como que hubiéramos hecho una asignación de nombre y acá que de hecho eso es pero en base a una tabla ahora bien cómo le voy a aplicar si ese es mi rango cómo le voy a aplicar el criterio no puedo aplicar el criterio porque estoy seleccionando toda la la cómo se llama la tabla entonces aquí tengo que especificar el campo y aquí viene la importancia que nosotros le digamos que vamos a seleccionar toda la tabla con encabezados porque los encabezados son los que nos van a servir a nosotros para dar y establecer criterios porque esos son los van a ser los apuntadores ok le dimos tabla 2015 acá pero a mí me interesa nada más tener el campo del mes entonces para eso voy a venir y voy a abrir corchete cuando yo abro corchete se me presenta todo eso que está ahí ve que esos son los campos que hay en la tabla qué campo me interesa aquí me interesa el del mes acá porque me interesa el mes porque ahí es donde va a ir el criterio entonces vengo selecciono mes ve ya miren cómo me cambió hoy sí cierro acá el corchete cierro corchete y miren ya me seleccionó eso es como que estuviéramos haciendo una fórmula 3D no sé si ustedes han trabajado con fórmula 3D pero es algo similar cuando se trabaja en fórmula 3D y aquí me está diciendo que es la tabla 2015 y le estoy diciendo que mi campo es el mes cierro mi argumento que es rango y se abre criterio cuál va a ser mi criterio y aquí aplico ya lo que estábamos ya lo que nosotros sabemos hacer mi criterio va a ser febrero ok hago referencia a esta celda si es que quiero y si la tengo ahí por separado o la defino directamente de la forma después le digo coma cierro ahí mi argumento de criterio se abre mi argumento de rango de suma nuevamente estamos allá en una hoja 20 hoja no sé cuánto allá a saber dónde pero yo debo estar seguro y reconocer cuáles son los nombres que pusimos entonces sigo con el tabla tabla otra vez tabla 15 vuelvo a llamar la tabla 2015 abro corchete y le voy a decir acá dónde está mi rango de suma a ese está en totales entonces voy a venir aquí seleccionar totales cierro el corchete cierro la función porque no tengo nada más y ahí me va a aplicar uy no fue esto vamos a ver aquí está pues este en formato de texto cambienlo ustedes no sé si así lo tienen verifiquen porque tiene un formato de texto cambienlo ahí a también ahí formato de contabilidad y ahí me va a aparecer ya el valor de eso que son 124 mil novecientos cuarenta tres de dónde los estoy tomando de todo esto que es la tabla dos mil quince aquí está tabla dos mil quince le estoy aplicando acá mi campo que es el mes luego le digo que mi criterio es febrero luego llamo nuevamente a la tabla dos mil quince y le digo que el campo donde va a aplicarlo tiene que ser la donde están los totales cierro la función y ahí tengo el valor ya les dio a ustedes ahorita ok que tenía que que el paso que no he hecho donde hay que grabar el nombre verdad ah sí sí tiene que fijarse si no solo posiciones en la en la tabla vaya a diseñar la tabla y veo que el nombre tiene no sé si tiene tabla uno tabla dos ahorita tengo la tabla dos si no ah pues lo puede utilizar si no le pone el nombre a usted ok no hay problema el nombre donde se le pone dinero ahí en la parte aquí ve está diseñada la tabla verdad aquí dice el nombre de la tabla ah ok ok solo borre el dos o agregue el cero creo si tiene tabla dos solo agregue el cero quince ok gracias a usted le salió eric no sé si la fórmula la he puesto mal pero tabla podemos hacer la ahorita lo pongo aquí está acuérdese de que o acuérdense de que dependiendo de la celda que está me parece que hay unas celdas que están en formato de texto vean eso pasen la contabilidad apenas empiecen ustedes a poner tabla debería de aparecer ahí ya tabla solo que si no le de que la tiene que buscar son son corchetes verdad los demás como van ingeniero o sea que si no le pongo el nombre lo grabo si me aparece en la tabla uno la tabla dos si lo puedo grabar con la tabla dos como aparezca como aparezca si gracias por lo que no les podría dar es como les digo el formato que tenga la celda que es lo que me sucedió a mí que estaba en formato de texto la otra es el nombre pero si ustedes apenas le escriben tabla empiezan a escribir tabla tiene que aparecerles ahí el nombre de las tablas que hay si no les cambiaron nombre sería tabla dos tabla tres dependiendo de cuántas hayan ahí creado y luego para declarar el campo que van a utilizar tienen que abrir el corchete después del nombre de la tabla abren corchete y le definen ahí ustedes seleccionan cuál va a ser el campo porque si no va a quedar seleccionada toda toda la tabla tabla 2 2 2 2 2 3 5 12 2 Nada, Erick Está dando duro Ahí está No sé si lo veo Me voy a quitar de aquí Para ver si lo puedo ver Ahorita, espéreme Quiero ver Ahí lo tengo Yo se puede meter la fórmula Está bien, ya le pasa de texto a Pero quiero ver ¿Qué es lo que le pone? Ahí está la Tabla 2015 Ajá ¿Pero qué es lo que le pone? ¿Qué es lo que devuelve? Quiero ver A ver ¿Ve? No me sale nada Ah, no Posiciones No, Erick Sigue todavía con formato de texto ¿Ve ahí arriba? Está en formato Pero aquí está Contabilidad No, Erick Pero es en la fórmula Que tiene que ponerlo Quiero ver Ah, ya ve Váyase ahí arriba A cambiarle el formato Aquí Quiero Permitar No, no Es que pasa que está En modo edición Está en modo edición Ahorita ¿Va ahí? Ah, no Sigue estando Está en modo edición Del escape Solo seleccione Del escape Vale Ok, ahí Ahora vayase ahí arriba Ajá Y ponganlo en formato Contabilidad Vaya Hoy vayase la barra de fórmula Ahí arriba Al final Y le da enter A ver Ah, sí Solo eso falta Pequeñece Sí, no Gracias Ok Hay alguien más Que se me haya quedado Por ahí Nadie Ok Vamos a ver Yo ingeniero Vamos a ver Yo me he quedado Va 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 a ponerle usted Si Si gusta Ponga ahí la pantalla Para ver Ahorita Ok Vamos a ver Compartir Acá Ok Primero veamos Si tiene el formato Deme el escape Porfa Y posiciones Del escape Ok Vaya 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 Allá A Inicio Quiero ver el formato Que tiene Ah, ok Ahí está bien Solo para hacerlo De la contabilidad Si quiere De una sola vez Acá Ok Solo No, dele la flechita Porque creo que le va a poner otro Que no es Ahí es donde puso Donde está el signo de dólar Que es el de contabilidad Vaya ahí Ajá Vale Primero Póngale Inglés Estados Unidos Ajá Ok Vale Empecemos entonces con la fórmula Ah, pero antes de ese Posiciones en la tabla Por favor Ajá Quiero Vaya hacia diseño Quiero ver cómo aparece No, no El diseño de la tabla La última La última pestaña Que es la de diseño Pero es la propia de la tabla Ah, esta Esta Ajá Tabla 2 Ok Vale, perfecto Regresémonos entonces Ok Vaya Vámonos a A cómo se llama Allá donde puso Donde En la celda Donde se va a poner la fórmula Aquí Ok Empecemos Pues igual Igual contar sí ¿Verdad? No Sumar Sumar Perdón Sumar Sí Punto sí ¿Verdad? Sí Sí Ok 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 Ahora dijiste Tabla Tabla Ahí está Tabla 2 Doble clic Ahí en tabla 2 Ajá Ok No, no, no Habrá corchete Cierto Ok Y ahí sería El mes ¿Verdad? Ahí Selecciona el campo de mes Dele doble clic No, 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 no En la lista Que le aparece Aquí, aquí, aquí Sí Ok Cierra el corchete Sí Sí Y ahora sí Póngase coma 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 Es la suya, ¿verdad? Sí Sí, coma Sí, coma Ok, criterio Hoy hágale la referencia A la celda Donde está el mes Allí arriba Que dice febrero Aquí Sí Ok Coma Aquí Coma Ajá Nuevamente La tabla Ajá Tabla otra vez, ¿verdad? Sí Sí Tabla Tiene que ser tabla 2 Ajá Y ahora Abra el corchete Y le pongo los totales Exacto El que está ahí abajo No, no No, no, no No, no, no Y vuelvo a lo poner Ok Ahí está Ahí le aparece Aquí está Ajá Exacto Ahora cierra el corchete Cierra el corchete Y cierra el paréntesis Ok Y tiene que darle ahí Nada menos Ajá Ahí está Entonces tenemos Tenemos ¿Cómo se llama? Diferentes Porque le está dando Este sería todo el total De la De esta De esta Ah, es que usted está Es que pasa que usted está en la segunda Sí En la segunda hoja Por eso es que me parecía diferente Porque lo dice en la hoja 1 Y usted está trabajando en la hoja 2 Por eso son diferentes Pero sí, ahí es Vámonos a la hoja 1 Váyase a la hoja 1 Y vamos a ver Aquí Sí, sí, vámonos a ver si nos funciona Y los demás también Eh, o Saquemos ahora Vamos a sacar el promedio Promedio Siempre de febrero Pongámoslo de febrero, sí Vale, tendría que salirnos igual a todos Vale, febrero Ok En la hoja 1 ¿Verdad? En la hoja 1 todos Ok Sí Quiero ver posiciones en la tabla Quiero ver cómo se llama esa tabla Otra vez diseño Va, esa es tabla 1 Ok Ajá Ajá Ahí le puso Marvin Ahí le apareció eso Vámonos entonces abajo Y eso es igual Sumar sí Promedio dijo, ¿verdad? Ah, perdón Promedio, sí Ok, Marvin Ya vamos a Colaborar entonces Promedio No, promedio Promedio punto sí Promedio punto sí Ok Tabla Esta sería la 1 La 1, exacto Ajá Igual Abre el corchete Ahí mes Mes El mes Cierra el corchete Cierra el corchete Coma Sí Y el criterio va a ser el mes ¿Verdad? Hacer referencia al mes Que es febrero No, no Allá lo tiene Ahí arriba lo tiene Ajá Aquí Perdón Vaya Después Coma Y hoy nuevamente Tabla Tabla Ajá Que sería la tabla 1 Tabla 1 Ajá Ajá Corchete No, ahora corchete Corchete Y ahora sería venta No, no, totales es verdad Totales Ajá Sí, totales Totales Cierra el corchete Y después cierra paréntesis Vale Vamos a ver cuánto le da Ah, páselo a formato de contabilidad Por eso no me da Sí Vaya ese inicio Formato de contabilidad Vaya ese ahí al final de la fórmula O se va O se vaya arriba de la De la barra de De fórmula ¿Aquí? Al final Ajá Y le da enter 6247.15 Vamos a ver ¿Qué le dio a los demás? Marvin ¿Usted promedio le puso? Esa era suma Pero ahorita lo voy a hacer con promedio Ah, ok, ok Sí Véanme los demás, porfa Si eso les da El promedio El promedio Sí, ingeniero Así da Ah, va Entonces ahí estamos Erick Si le dio otra Sí Sí También eso mismo Ah, vaya Ok Ah, pues sí Ahí estamos bien Estamos Muchas gracias, ingeniero Ya sabe Ya sabe Bueno Excelente Excelente Vamos entonces Este Y ese es como Como se dan Lo que son Las tablas Esas sí son tablas No Son tablas dinámicas Esas las vamos a ver ya mañana Ya de mañana para allá Ya solo tablas dinámicas Así es que Ya se acabó Y ya se nos acabó Y el viernes terminamos Sí, el viernes terminamos El viernes Bien rápido Después de clase Nos vamos a ir en Bucito Alegre Así que pidan permiso Eso Va, pues Me regalan entonces ahí para Para la asistencia, porfa Quiero ver Vale Vale Permítame Yo ahorita lo voy a tomar Ok, ahí vamos Tres Dos Uno Ok Excelente Bueno jóvenes Gracias Oigan, gracias por acompañarme Nos veremos el Ah, mañana ¿Verdad? Mañana No 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 Buenas noches Compañeras Hasta mañana No 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 Gracias.